Hace aproximadamente como mes y medio. En comparación a 2009, ¿el comportamiento ha sido mejor? Pues estamos muy sorprendidos de la respuesta tan positiva. Estamos muy contentos. La verdad es que el ferrocarril trae muchísima demanda. Ok, y para estas fechas, el año pasado, la demanda estaba más baja. Siempre para Semana Santa hay mucha demanda. Este año, con las campañas del Bicentenario, traemos algunas campañas importantes del gobierno del Estado y de los prestadores de servicios. La respuesta ha sido muy buena.